Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer, cuando me pierdo en tu mirar Simplemente, hue 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 NOS Y cuando me hablan de amor Yo simplemente pienso en ti, contigo todo es mejor, ahora tu me haces feliz Mi corazón es tuyo, ahora no lo hagas sufrir, mi corazón es tuyo, yo solo te quiero decir Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más, siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más, siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más, siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Y cuando me hablan de amor, yo simplemente pienso en ti, contigo todo es mejor, ahora tu me haces feliz Mi corazón es tuyo, ahora no lo hagas sufrir, mi corazón es tuyo, yo solo te quiero decir Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más, siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más, siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Simplemente, tu, 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 dos ¡Vive Venezuela! ¡Gracias!